Oh, asia, más que cruce, miridum, hoy se saciaré Y me duchará, y me duchará, hoy más asom Jezu, ah, 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 ah Jezu, ah, 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 ah Fío, cálida, sabre, chica, y te atalecerá, alelujá Fío, cálida, sabre, chica, y te atalecerá, alelujá Jezu, ah, 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 ah Fío, cálida, sabre, chica, y te atalecerá, alelujá Amén Amén